MÁS DE LAS COSAS QUE MÁS OTRA VEZ. ESA ES UNA DE LAS COSAS QUE MÁS NOS GUSTA HACER A LOS NIÑOS. SALTAD. VENIR A UN PARQUE DE TRAMPOLÍNES ES LO MÁS DIVERTIDO QUE PODEMOS HACER EN VACACIONES, PERO SIEMPRE ES BUENO SABER CÓMO HACERLO DE UNA MANERA SEGURA. NUESTRA SALUD VA PRIMERO. POR ESO VISITÉ EL PARQUE SKY ZONE EN MIAMI PARA QUE ME DIJERAN TODO LO QUE DEBEMOS HACER PARA SALTAR Y ESTAR MÁS SANOS. RAÚL, ¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA SALTAR DE UNA MANERA SEGURA Y EVITAR ACCIDENTES? LO PRIMERO, TENER CONTROL DE TU PROPIO CUERPO. SEGUNDO, ESTAR ATENTO A TU ALREDEDOR, QUE NO HAYA NADIE QUE HAYA ENTRADO DE MANERA INTRUSA. TRATAR DE NO QUEDARTE ENGANCHADA DEL ARO, POR EJEMPLO EN EL SKY SLAM, PARA NO PODER PERDER EL EQUILIBRIO Y CAER DE ESPALDA. SE EVITAN TODO TIPO DE CAÍDAS QUE TENGAN QUE VER CON CABEZA Y LAS COSAS MÁS IMPORTANTES EN ESTE SITIO. EN LOS DEMÁS, UNO SOLO VA A ESTAR SALTANDO SIEMPRE A LA MISMA VEZ, DE MANERA QUE NADIE PUEDA BOMPEAR A OTRO HACIA AFUERA Y SE PUEDA HACER LASTIMADO. ADEMÁS DE DIVERTIRNOS, SALTAR TRAPOLÍN ES UN EJERCICIO Y PUEDE SER BUENO PARA NUESTRA SALUD. HABLÉ CON LA ENTRENADORA FÍSICA ADRIANA MARTÍN SOBRE ESTO. ADRIANA, CUÁLES BENEFICIOS NOS DA SALTANDO EL TRAMPOLÍN PARA NUESTRO CUERPO? ADEMÁS DE PASARLA BUENÍSIMO. Y SABES QUE CUANDO TE DIVIERTES PUEDES HACER EJERCICIO MÁS FÁCILMENTE. NADA PEOR QUE QUE TE DUELE EL CUERPO Y SENTIRTE DE PASO ABURRIDA. ASÍ QUE AQUÍ ESTÁS SÚPER DIVERTIA. SÍ. ESTÁS HACIENDO EL CARDIO, ESTÁS QUEMANDO GRASA, ESTÁS ACTIVANDO EL SISTEMA CARDIOVASCULAR, EL CORAZÓN ES UN MÚSCULO, ES IMPORTANTE TAMBIÉN FORTALECERLO. Y POR ÚLTIMO ESTE CUERPECITO. TODOS LOS MÚSCULOS ME ENCANTA CUANDO HACES EL SPLIT TE DAS CUENTA COMO TRABAJAS LAS PIERNAS, TRABAJAS MUCHÍSIMO LOS ABDOMINALES, LOS BRAZOS, EL CUERPO COMPLETO. ASÍ QUE PUEDES HACER ESTO POR 10 MINUTOS, 20 MINUTOS, MEDIA ESTADO DE HAVÍA QUE EL NUEVO DE AYUDO DE LA HORA, DIVERTIRTE, REÍRTE, QUEMAR CALORÍAS, TONIFICAR EL MORPO ENTERO. ME ENCANTA. QUÉ BIEN LO PASO CONTIGO. Y HAY ESTUDIOS QUE ASEGURAN QUE SALTAR EN TRAMPOLÍN TIENE BENEFICIOS EDUCATIVOS PARA LOS NIÑOS. ¿QUÉ? HABLÉ CON LA PSICOTERAPEUTA JULIETE ARAUJO SOBRE ESTO. JULIETE, ¿CÓMO NOS AYUDA EN EL TRAMPOLÍN. ¿QUÉ ES EL TRAMPOLÍN? BUENO, EL TRAMPOLÍN TIENE MUCHOS BENEFICIOS PARA EL CEREBRO SOBRE TODO. ¿QUÉ SUCEDE? CUANDO ESTAMOS DANDO BRINCOS, LA CIRCULACIÓN INCREMENTA MUCHÍSIMO, LAS ENDORFINAS QUE NOS HACEN SENTIR FELIZ, AUMENTAN POR LARGOS PERÍODOS, HASTA MUCHO DESPUÉS DE QUE TERMINAS DE RINCAR EN EL TRAMPOLÍN. LAS SUSTANCIAS POSITIVAS QUE NOS HACEN SENTIR FELIZ Y LIBRES Y ALEGRES, ENFOCADOS, AUMENTAN. ¿Y QUÉ SUCEDE? TIENEN MÁS GANAS DE HACER SUS TAREAS, SIENTEN QUE PUEDEN DORMIR MEJOR, ESO LES AYUDA MUCHÍSIMO EN SU ÍNDICE ESCOLAR, EN HACER MEJOR EN SU ESCUELA Y EN SU AUTOESTIMA. SIN DUDA SALTAR ES LO MÍO, YA SIN DUDA DE LAS MÁS GANAS DE UNA MANERA SEGURA. GRACIAS, PAPA. LO MÁS QUE ME GUSÓ FUE CUANDO HABLAMOS DE CÓMO BRINCAR EL TRAMPOLÍN TE AYUDA A HACER LA TAREA. BESOS A TODOS. BUENO, PERDÓN, PERDÓN POR INTERRUMPIRTE AHÍ, NINA, PERO ES QUE ESTABA TAN EMOCIONADO CON TU PRIMER REPORTAJE, ASÍ QUE FELICIDADES. LA VERDAD QUE ME GUSÓ VERTE EN ACCIÓN Y ES SUPER IMPORTANTE OBVIAMENTE EL TENER ESOS TIPS, ESOS CONSEJOS CUANDO NUESTROS NIÑOS VAN A ESE TIPO DE PARQUE DE DIVERSIÓN. DE HECHO, NO SÓLO PARA LOS NIÑOS, SINO PARA LOS ADULTOS. NUESTROS SELECTMOS. NUESTROS SÓLO PARA LOS PRÓXIMOS. Gracias.